Y de verdad que nosotros lo que estamos haciendo es el fiel cumplimiento de la palabra empeñada de nuestro señor presidente Luis Abinadel y nuestro señor director Wellington Arnaud de llevar el agua potable a cada uno de los hogares dominicanos. Hoy estamos trayendo unos 25 tubos que hacían falta para hacer en empalmo para las escuelas y ya hoy estamos que los próximos días ya vamos a traer las retros para cumplir y dejar ese problema resuelto. Porque ese es el compromiso que hemos arribado con tanto con la Junta de Vecinos y lo que ha establecido nuestro señor presidente Luis Abinadel y nuestro señor director Wellington Arnaud. Estamos mirando lo que es el cumplimiento de lo que fue una promesa de nuestro querido y estimado Carlos Morillo, cariñosamente Chijo, quien nos había hecho una promesa sobre unos tubos para el agua potable del sector y hoy está haciendo cumplimiento de dicha promesa. Queremos agradecerle en nombre de la Junta de Vecinos del sector Lucero II y como directiva también que nos haya escuchado y a la vez nos haya prestado la atención y el servicio requerido. Gracias a Dios por un cumplimiento actual agradecido con Dios y con Él porque sus aspiraciones también le llevaremos a cabo porque ha cumplido y sigue cumpliendo según estamos esperando.